Mi vida ha cambiado, las risas han cesado Tanto tiempo sin verte pero yo no te he olvidado Temprano he despertado, tú no estás a mi lado De mi mente no he escapado La puerta está abierta, pues si tú regresas Pa' que juntos reconstruyamos esta brecha Mis actitudes, mis incoherencias Te juro que todo eso ya no me representa Entre tus virtudes, limpia mis penas Nos extrañamos, si tú estás ya no hay quien pierda Estoy hundido, no hay yo respuesta Tú eres la pieza que le faltaba al rompecabezas El tiempo ha cambiado, la ansiedad ha aumentado Tantos días sin verte pero yo no te he olvidado Hoy no he desayunado, he mirado despacio Ese lugar que en tu venida se ha esperanzado Quisiera volver a tenerte en mis brazos por lo menos una última vez Y convencerte de que todo lo que hacía fue porque no te quería perder La puerta está abierta, por si tú regresas Pa' que juntos reconstruyamos esta brecha Mis actitudes, mis incoherencias Te juro que todo eso ya no me representa Entre tus virtudes, limpia mis penas Nos extrañamos, si tú estás ya no hay quien pierda Estoy hundido, no hay yo respuesta Tú eres la pieza que le faltaba al rompecabezas Quisiera volver a tenerte en mis brazos por lo menos una última vez Y convencerte de que todo lo que hacía fue porque no te quería perder Me gustaría poder viajar en el tiempo y arreglar todo lo que hice sin querer al revés Quiero que sepas que te amo con tu alma y saber si tú y yo podemos volver La puerta está abierta, por si tú regresas Pa' que juntos reconstruyamos esta brecha Mis actitudes, mis incoherencias Te juro que todo eso ya no me representa Entre tus virtudes, limpia mis penas Nos extrañamos, si tú estás ya no hay quien pierda Estoy hundido, no hay yo respuesta Tú eres la pieza que le faltaba al rompecabezas Y mi puerta está abierta, por si tú regresas Pa' que juntos reconstruyamos esta brecha Todo contigo, tiene respuesta Tú eres la pieza que le faltaba al rompecabezas Tú eres la pieza que le faltaba al rompecabezas Y se puede ver a ti, no hay quien pierda al rompecabezas Tú eres la pieza que le faltaba al rompecabezas Tú eres la pieza que le faltaba al rompecabezas Gracias.